Un hombre señalado como un presunto delincuente fue apresado este viernes por el hecho de un robo realizado a una vivienda en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El detenido fue identificado como Luis Manuel Peña de Jesús, alias Cama Larga, residente en el sector Hermanas Mirabal. A Luis Manuel Peña de Jesús al momento de ser apresado se le ocuparon varias sillas plásticas y una estufa de mesa que supuestamente robó en una residencia de esta localidad. Cama Larga será puesta a la disposición de la justicia en las próximas horas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.